Hector Ortiz y Gabriela Inés Jiménez cumplieron su sueño de unirse en matrimonio en uno de los salones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, convirtiéndose en el primer enlace que ocurre dentro de esta feria. Gabriela de Colima y Héctor del Estado de Oaxaca realizaron hace casi una década su primer viaje juntos a la FIL, por ello tuvieron la idea de enviar un correo electrónico a la organización para que les permitieran contraer matrimonio en esta edición. En un espacio debidamente decorado, acompañados por amigos y familiares, los contrayentes escucharon con atención al juez, quien finalmente los declaró marido y mujer. Con información de Lucía Lizárraga, corresponsal e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviadas Notimex.